Ya hay fecha confirmada. El servicio de Ave Murcia Madrid arrancará el 20 de diciembre con una promoción de 30.000 billetes a 19 euros. La conexión más corta durará 2 horas 45 minutos. 8 servicios diarios, 4 en cada sentido, entre ambas ciudades. A partir de mañana ya pueden comprar los billetes. ¿Qué tal? Es martes y son las 8. 4.430 millones de euros en inversión es la cantidad que contempla el Plan Estratégico 2022-2027 para la región de Murcia. La mayor partida se reservaría para reforzar el sistema de salud con 1.200 millones. La educación y formación también se verían beneficiadas en los próximos cinco años con una inyección de 880 millones. Lo que debe ser el manual de instrucciones para hacer de nuestra región uno de los motores de progreso de este gran país. Ese es el sueño que todos compartimos. El próximo viernes, a las puertas de la delegación del gobierno en Murcia, será la primera movilización de los regantes. A esta les seguirá otra en Madrid el 21 de diciembre, donde demandarán que el plan del Tajo no sentencie el trasvaste. En Madrid, el día 21, al menos la Junta de Gobierno del Sindicato estará. No hay nada que indique que el agua del Tajo vaya a mejorar por subir un metro cúbico en Aranjuez. Bueno, y hoy, al 13 de diciembre, los termómetros marcarán valores nada típicos de la época. El mercurio ojo superará los 25 grados. Hoy, David, sobra el abrigo, pero también habrá viento. Sí, se va a notar sobre todo en puntos de interior y también en la costa. Se vuelven a activar avisos hoy. Tendremos un día de cielos cubiertos. No se descartan precipitaciones en puntos de interior de cara a la tarde. Atención al viento. La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos amarillos en puntos de interior, principalmente en el noroeste, también en el campo de Cartagena y en la costa naranja, con vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Hoy, un día con temperaturas muy elevadas. Vamos a llegar, fíjense, a 25 grados en el municipio de Lorca, también rondando los 23-24 en la costa. Y una noche que no va a ser nada fresca. Volver a vivir con sus padres es lo que están haciendo muchos jóvenes. Habían conseguido independizarse, pero la inflación y el precio de los alquileres les ha hecho regresar. Un estudio asegura que en Estados Unidos son ya uno de cada ocho. Vivía sola y he vuelto a vivir con mis padres. De momento imposible, de momento, vamos, ni se me ocurre por la cabeza. Con ilusión y alegría, María ha recibido este ramo como representante de los 8.000 mayores en situación de soledad no deseada. Gracias al programa de acompañamiento del Ayuntamiento de Cartagena, personas como ella han podido combatir la soledad. Y en Deportes Teresa hemos vivido uno de los partidos más emocionantes en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes de Murcia, un espectáculo brutal, Marienca, de verdad. Tuvimos la suerte de estar allí y disfrutamos como ellos, como los pequeños. Se nos acabaron los adjetivos para describir esa imagen de más de 7.500 escolares de la región que llenaron, como decíamos, este palacio para ver jugar a Lucán en el partido del recreo. Una fiesta del baloncesto donde se civilizó, como han comprobado, el bullying y donde hubo también la parte divertida con mascotas, picker, cheerleader y, por supuesto, la plantilla universitaria. Montaje inédito, fantástico, nos lo estamos pasando en grande por ellos y con ellos. Es un partido emocionante porque si se divide el equipo va a ser muy emocionante. Y va a ser, va a estar guay la experiencia. La Iglesia de San Esteban de Murcia abre sus puertas a su tradicional Belén, este año realizado por la Asociación Belenista de Fuente Álamo y la Agrupación Belenista José de Nazaret de la Arboleja. Ya ha sido inaugurado con los villancicos de la coral San Buenaventura del Colegio Capuchinos de Murcia. 13 de diciembre, en la actualidad del día, pasa por el Consejo de Ministros. Hoy allí se aprobará la ley de familia, la norma asimila. Por ejemplo, las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas o incluyen nuevos permisos retributivos para el cuidado de familiares o convivientes. Hoy también se seguirá hablando, cómo no, de lo pactado entre PSOE y Esquerra. Han llegado a un acuerdo para rebajar la pena máxima por el delito de malversación. Y aquí en la región, cita de López Miras con los portavoces parlamentarios para conseguir apoyo a las cuentas públicas. Una cita a la que no acudirá ni el PSOE ni Unidas Podemos. Y además, en Bruselas se vota si se despoja de su cargo a la vicepresidenta de la Eurocámara por supuestos sobornos de Catar.